... Hola amigos, un saludo muy cordial. A los amantes de programas televisivos dedicados al mundo del espectáculo, vamos a brindarles hoy la posibilidad de presenciar la actuación de un grupo que vive y se desenvuelve en la provincia de Málaga que les va a causar un buen impacto, una buena impresión. No es la primera vez que aparecen en nuestro programa, un programa que como ya hemos explicado en numerosas oportunidades se llamaba Viva el espectáculo y que últimamente cambiamos por el de Qué Arte. Se trata de Albedrío, un grupo que nace concretamente en Alhora, la famosa Tierra Perota, cuna de grandes figuras del cante además, de donde es precisamente Pepe Vergara que es una de las voces de ese grupo Albedrío. Pepe, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo te va la vida? Gracias, igualmente. Encantado. Bueno, pues ese grupo Albedrío está integrado por Miguel y Curro, que cantan aparte de Pepe Vergara, otro Pepe que está en el teclado, Jorge que es el batería, Pedro que es guitarra y Antonio que es el bajo. ¿Es así? Así es. Así es. Bueno, vamos a contar a los amigos de Canal Málaga, ¿desde cuándo funciona Albedrío como grupo? Como grupo empezamos, va a ser ya mismo tres años. Tres años. Bueno, no estaba completo como está ahora. Empezamos con una caja de ritmo y entonces después pues anulamos la caja de ritmo y está con nosotros pues el batería y el bajo. Y los componentes de Albedrío Calculo se desenvolverán en un mundo de profesiones diversas y luego como hobby la música, ¿o no? Pues así es, porque realmente no podemos dedicarnos plenamente a... Cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión. Como les decía antes amigos de Canal Málaga, Pepe Vergara, que es uno de los componentes de Albedrío, es también un afamado cantador de flamenco. Y a mí me gustaría preguntarte, Pepe, ¿cómo trabajas más? ¿Como cantador de flamenco o como integrante del grupo Albedrío, que ya es un todo? Bueno, trabajar con el grupo seguro, con el grupo mucho más. No porque deje, porque hay quien me pregunta que si es dejar el flamenco, no es cierto. Sino que esto pues no sé, a la gente pues le llega más. Y realmente hay más actuaciones de... en las ferias y todo esto, hay más actuaciones de grupo que de flamenco. ¿Que cantador de flamenco? Vamos, a mí no... Yo lo mío, todo el mundo sabe que es el flamenco, pero no importa, a mí me gusta la música y me encuentro a gusto aquí, aunque no dejo de participar en los festivales de flamenco donde me llaman, claro. A Lora es un bonito punto de la provincia malagueña donde se da una patada y salen 80 cantadores de momento, porque la historia del cante flamenco está llena precisamente de figuras afamadas en ese terreno. Pues sí, había bastante, muchos. Muchos que han hecho historia, claro. Sí. Bueno, sigamos sin de albedrío. Recientemente os habéis metido en un estudio de grabación y habéis puesto a punto la maqueta de lo que será vuestro próximo trabajo, que de momento va a aparecer en casette. Sí. Sí. ¿Y qué temas son, Pepe? Pues llevamos diez temas. Diez temas que van sevillanas, rumbas, malagueñas, incluso un paso doble. Ajá. ¿Escritos por quién? Esto está escrito por Tomás Ala, un amigo nuestro de allí de Álora, escrito incluso la música y unos cuantos temas que son míos, incluidos letra y música. O sea que también eres autor. Un poquito. Un poquito. ¿El nombre de albedrío, a cuál de los componentes del grupo se le ocurrió? Pues esto realmente se le ocurrió a uno de los componentes que no están con nosotros. Era un guitarra que por cuestiones de trabajo, de traslado y eso, pues tuvo que dejar el grupo, porque en principio eran dos guitarras flamencas. Entonces, pues la idea fue de este chaval y nos pareció bien, porque teníamos, cada uno teníamos en mente un nombre y nos pareció este club más original. Y es bonito además. Además es más bonito. Y muy sonoro. Albedrío, volvemos a repetirlo, es un grupo que se desenvuelve en Álora, pero naturalmente sus actuaciones se proyectan a diversos puntos de la provincia y no sé si de la región también. ¿Soleís actuar fuera de Málaga y provincia? Fuera de Málaga hemos actuado, sí, en unos cuantos lados. Bueno, concretamente estuvimos en, no hace mucho, en Alameda. En Alameda. Pero no nos interesa salir mucho fuera por cuestión de, ya digo, de trabajo como no sea en un fin de semana. Entonces sí. El calor se nos ha echado encima casi de improviso y eso quiere decir que ya tenemos el verano ahí a la vuelta de la esquina. Y naturalmente habría que preguntar a Pepe Vergada, ¿cómo se presenta la temporada veraniega para el grupo Albedrío? ¿Pensáis actuar mucho? Pues yo pienso que sí. De hecho ya tenemos para estos días de San Juan, que tantas verbenas hay, pues tenemos tres o cuatro actuaciones ya. Y después en agosto, que la mayoría de las ferias son en julio y agosto, pues de momento no tenemos nada, pero contamos seguro, seguro con la feria de Málaga, como todos los años. Como todos los años. A propósito, ¿la feria de Alhara cuándo es? ¿Cuándo se acelera? En agosto. En agosto también. A principio de agosto. Sí, es un mes. Yo creo que en ese mes no os va a dar tiempo a cumplir tantos contratos, seguro. A veces haréis hasta dobletes, ¿no? No, no solemos hacer dobletes porque, por cuestión del equipo, porque es que hay que mover un equipo entero, que el equipo es nuestro, y cansancio y demás, no, no, yo no, los dos... ¿No os van los dobletes? No lo veo bien. Nunca me han gustado, incluso, ni en el flamenco tampoco, que no hay que mover nada. Y como mucho, llevar un guitarrista acompañante, que lógicamente eso es imprescindible. Bueno, pues, esta noche, amigos, vamos a dedicar nuestro programa Que Arte a este grupo aloreño, a este grupo de la tierra perota, que viene a demostrar cómo aquí, en Málaga capital, en cualquier punto de la provincia, existen agrupaciones que pueden codearse, con otras ya consagradas a través del disco, de la radio, de la televisión. Albedrío es un nombre a tener en cuenta. Y ya finalmente, Pepe, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que pensáis interpretar para los telespectadores de Canal Málaga? Pues aquí vamos a hacer nueve temas de los diez que tenemos, que hemos grabado, que supongo yo que saldrá en, no sé, en junio, a mediados de junio, por ahí. Y entre esos nueve temas, ¿qué hay? ¿Hay rumbas, hay sevillanas, hay pasodoles? No, hay mucha variedad, hay rumbas, hay dos rumbas, sevillanas, hay dos malagueñas y un pasodoble. Felices de estar aquí, ¿en qué arte? Por supuesto que sí, claro. Nosotros también de teneros. Así es que, mucha suerte al toro, ¿eh? Porque va a ser un toro fácil de lidiar. Y a ustedes, queridos telespectadores de Canal Málaga, quiero advertirles que a partir de estos momentos van a tener en sus pantallas y a través de Canal Málaga la actuación de, retengan este nombre, Albedrío. Un grupo de álora con uno de cuyos representantes, Pepe Vergara, que además es un afamado cantador de flamenco, hemos tenido oportunidad de charlar en esos minutos que preceden siempre a las actuaciones. Así es que, Pepe, muchísimas gracias. Y habla con tus compañeros porque te están aguardando. Y también llevan ustedes aquí el aplauso para Albedrío. Gracias. Aplausos Gracias. 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 Gracias.